Arrancamos desde este momento su programa deportivo con los mejores deportistas de nuestro país por Ecolabertv Internacional. Deportiva desde la Joaquín Pinto y Juan León Mera. Y bueno pues hoy se llama la competencia de la Worming de las mujeres. Así es que todas las mujeres deportistas han salido a las calles el día de hoy a trotar, a correr, a competir.